Continuamos ahora con todo lo que está ocurriendo en nuestro país y es que los ataques contra operadores del transporte continúan. De hecho, esta mañana fue atacado un microbus urbano en la zona 18, Capitalina. Así es amigo televidente, nosotros ya estamos ubicados en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Acaban de ingresar varias personas heridas provenientes de la zona 18, Capitalina. Ya junto a nosotros se encuentra Garí Kulahai, el esbocero de bomberos voluntarios para que nos pueda brindar más información acerca de este caso. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de las 50 compañías se hicieron presentes a lo que es el mercado de San Rafael II. Dentro de un microbus de los transportes de Pinares hacia lo que es la ciudad capital, se encuentra una persona herida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, la cual fue trasladada por bomberos voluntarios hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde fue identificada como José Carlos Pérez Hernández, de 22 años. Gracias por estos detalles, Garí, amigo televidente. Usted está observando las ambulancias a mi alrededor, a mi costado, precisamente de bomberos voluntarios. Sin embargo, en este centro hospitalario también se encuentra el equipo de bomberos municipales para que nos pueda brindar información, ya que ustedes también hicieron el traslado de una persona también proveniente de este hecho. Gerardo Martínez se encuentra junto a nosotros para que nos pueda brindar más detalles, Gerardo. A los bomberos municipales acudimos a este que es el Boulevard San Rafael, precisamente en la entrada de San Rafael II, donde reportaron un ataque armado en contra del piloto y ayudante de un microbus de este lugar. A llegar técnicos de urgencias médicas se localiza a Edi Enrique Morales con mapa de 24 años de edad, presentando impactos de bala en la espalda, en el brazo, así como en una extremidad inferior. Este fue estabilizado por parte de técnicos de urgencias médicas y posteriormente trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde lamentablemente pierde la vida debido a la gravedad de las heridas. Este fue identificado por Ingrid Morales con mapa de 36 años, que un minuto más tarde se presentó hasta este centro asistencial, identificando a esta persona que fue atacada. Gracias por brindarnos estos detalles, Gerardo, amigo televidente. Usted está observando precisamente en su pantalla cómo estas personas fueron ingresadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, pues usted está en su pantalla cómo se tiene este caso. Específicamente se trata de un microbus, el cual fue atacado en la zona 18 Capitalina. Y nosotros le vamos a seguir trasladando más información a usted de este caso. Sin embargo, ya se tiene identificada a una persona. Y se trata de Edi Enrique Morales con mapa de 24 años de edad, quien presuntamente se trata del piloto de este bus de específicamente la ruta de Pinares. Sin embargo, las otras personas aún continúan como XX y esta información es la que le vamos a estar ampliando a usted en unos momentos. Con este detalle yo retorno al set principal.